Saludos humanos, soy David Matas y hoy os... ¡Momentos! Ay, ahora sí, saludos humanos, soy David Matas y desde GamePlus Blog os traemos un análisis rapidito de The Calisto Protocol, si es que me dejan. Seremos Jacob Lee, un transportista que sufre un accidente con tan mala suerte que acaba en la cárcel de Ferro Negro como un preso más. Pero lo peor no será esto, ya que sin saber por qué, tanto presos como guardias están siendo atacados por criaturas sacadas de las peores pesadillas, y una vez asesinados, los humanos se transforman para formar parte del enjambre de criaturas que invade la cárcel. El combate nos obligará a prever los ataques de los enemigos para poder evitarlos correctamente y de esta forma poder contraatacarlos. Aunque a lo largo del juego encontraremos armas como pistolas o escopetas, su munición escaseará, por lo que nos veremos obligados a usar principalmente el ataque cuerpo a cuerpo. Además, estamos ante un juego con un nivel gráfico muy alto, tendremos unas animaciones faciales que nos van a dejar boquiabiertos. En cuanto a la ambientación, tenemos ante nosotros a un digno sucesor espiritual de Dead Space, ya que nos genera la misma sensación de presión e indefensión del ya clásico juego de terror. Y es que, hay que decir que ambos juegos comparten creador, y eso se nota. En conclusión, tenemos en The Callisto Protocol la primera entrega de la que esperamos se convierta en una gran saga de juegos de terror, por lo que desde GamePlus Blog os recomendamos encarecidamente que le deis una oportunidad. Y hasta aquí el análisis rapidito, para más detalle tenéis un análisis más completo en GamePlusBlog.es y podréis estar al día de todas nuestras novedades por nuestras redes sociales, como Twitter, Instagram, TikTok y Youtube. Y esto es todo, despedidas humanas, yo sigo aquí con lo mío, ¡vamos, ven a por mí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!